Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, tu nombre cariño Que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma De nubes y lirios y la luna no se convenció A veces pienso que la vida se nos escapó dando vueltas en la misma dirección Yo sin darme cuenta y todo a mi alrededor Si yo no quiero riqueza solo quiero amor Tumbarme a hacer canciones que salen del corazón Mirando al horizonte mientras se recorzó Me gusta mirar a la luna Mientras coges mi cintura y hacemos locura amor Tengo una vida entera lista para amarte y mi amor Para ti tengo mil detalles que guardé Sabiendo que algún día te iba a tener a mi lado Tengo una vida entera lista para amarte y mi amor Para ti tengo mil detalles que guardé Sabiendo que algún día yo te iba a tener Ella no quiere ser Marioneta que se deja mover Una cometa con los hilos de papel Un cuadro en la pared Nunca me rendiré Contigo a donde quieras llegar Cogida de tu mano segura Andaré Mi corazón moriré No voy a saber desde el momento tú lo necesitas No fue siempre tuve algo Compartiendo una sonrisa Yo de la vida pensaba me tengo mirada Para ver el cariño de tu madre que te ama No voy a saber desde el momento tú lo necesitas No voy siempre tuve algo Compartiendo una sonrisa Yo de la vida pensaba me tengo mirada Para ver el cariño de tu padre que te ama No voy siempre tuve algo No voy siempre tuve algo ¡Gracias! 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 ¡Palma, toma la palma! ¡Gracias! 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 Soy el gitano salsero Gitano salsero, yo soy gitano salsero Ay, mi gitano salsero Soy un corazón que llena mucho de nuevo Gitano salsero, yo soy gitano salsero Tengo a mí y me dicen Me ponen y dicen Me ponen y me llenando Me ponen y me ponen Gitano salsero, yo soy gitano salsero Oye, mi gitano, me ponen y me ponen Te beso mis hermanos y te beso el cerro Yo soy gitano salsero Aunque yo no soy tú Me ponen y me ponen y me llenando Tengo a mí y me ponen y me llenando Yo soy el gitano salsero Y de mi tierra al flamengo Gitano salsero, yo soy gitano salsero Yo soy gitano salsero Yo soy gitano salsero Yo soy gitano salsero Tengo que envuelo ¡Muyo ito! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Pone! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué bonito! ¡Pone! ¡Gracias! ¡ się dzieje! ¡Gracias! 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 ¡Flamenco Juan Erella! Hola, pues nada, nos seguimos. Es el bolso de Doraico. 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 y sincera, que me enamora, enamora, tus ojitos, tu manera, tu caminar, tu persona, tu alma tan pura y sincera, que me enamora, enamora. Tan solo vivo, con la ilusión de tenerte, me cuesta sobreponerme, cuando abro mis ojos quiero verte y tú no estás. Vivo, siendo creyente, que soy a mi madre siempre, pero ando tan desúdica. Voy luchando por un sueño, y es de tenerte conmigo, sumergirme más adentro, solo contigo.